¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Nos encontramos en el día 120, si no me equivoco. Y hoy es domingo. Y la verdad que hoy me tomo el día con muchísima calma, la verdad, porque quería hacer cosas, pero la mayoría de las cosas que quería hacer hoy estaban relacionadas con ir a sitios, a tiendas, y están todas cerradas los domingos. Entonces, a menos que te quieras ir a tomar algo, normalmente todo está cerrado. Así que lo único que he hecho ha sido irme al centro, darme una vueltita por sus calles, yo solo, tranquilamente, estando un rato en plan como sin hablar, sin escuchar a nadie hablando, ni hablándome, tranquilo, disfrutando un poco de la ciudad, porque Lossan es muy bonita. Cuidado, que Lossan es muy bonita. A mí, por lo menos, me gusta bastante, la verdad. Y por la noche, más todavía. Por la noche, tiene un ambiente muy chulo, no hay casi nadie normalmente. Mola bastante, la verdad. Pero, ya os digo, es que ha sido una semana un poquito como ajetreada y demás, y hoy, entre que me he levantado tarde y no sé qué, es que prácticamente no he hecho nada. No he hecho nada de nada. He organizado un poquillo la casa, bueno, la casa, la habitación, que es como mi casa. Así que nada, simplemente comentaros, como ya sabéis, que seguimos buscando curro, que estamos aquí a tope. Tengo tres trabajos, pero no es suficiente, porque son mini-jobs, y hay que conseguir un giga-job. Hay que tener tu job principal. En Suiza tienes que tener tu job principal, y luego, yo diría, fíjate, si este es el job principal, luego yo lo acompañaría o con un job secundario, ¿vale? De extra de lo que sea, o con un job tuyo, pero siendo autónomo, ¿vale? Que eso también lo tengo ahí un poco en la cabeza. Ahora no lo sé, pero quizás un poquito más adelante, a lo mejor, sí que me haga autónomo, si puedo. A lo mejor, pues, con lo de los tatuajes o dando clase de defensa personal, a lo mejor consigo ganarme un extra. No lo sé, pero tengo que verlo. Tengo que verlo porque ahora mismo mis horarios también van cambiando un poco. Entonces, no sé. Ya os iré diciendo. Pero yo creo que si de verdad quieres ganar dinero y ahorrar, eso es lo suyo, ¿vale? Ahora, si quieres tener una vida cómoda y ahorrar lo justo, bueno, bien, o sea, vas a ahorrar igualmente, ¿vale? En Suiza vas a ahorrar. Con un trabajo principal ya vas a ahorrar, en principio, ¿vale? A lo mejor no mucho, pero si realmente te interesa ganar tiempo al tiempo y ahorrar más dinero a más velocidad, lo suyo es buscar otro curro. Eso es así. Yo lo tengo claro. Cuando llegué aquí, bueno, antes de llegar aquí, mi intención era buscar dos trabajos principales de 8 o 9 horas cada uno, pero eso es prácticamente imposible porque ahí no puedes trabajar al 200%, es imposible. Aparte que tiene que ser, igual es una locura, tiene que ser matador, no lo sé. Pero que no. Normalmente es que, además, es que los horarios son incompatibles. Es que casi siempre son incompatibles. No es fácil encontrar un trabajo que empiece a lo mejor a las 3, 4, 5 de la tarde y que sea una jornada completa. Normalmente aquí no. A menos que sea de segurata, pero no lo sé. Esa es una idea que yo tenía cuando me venía ya para Suiza y demás. Yo tenía esa idea y dije, me pillo dos curros aquí a jornada completa, gano 5 en uno, 5 en otro y ya son 10.000 al mes. Pero luego me dijeron que aquí no puedes trabajar al 200% ni de coña. Y aparte que no, que no hay manera. O sea, no hay manera de trabajar 8 horas en un curro y a lo mejor luego volverte a trabajar 8 horas de segurata, ¿vale? Vigilando no sé qué durante 8 horas. Y cuando duermes, my friend, no duermes. Entonces no es posible, es que no es posible. A lo mejor un trabajo al 100% y uno por ahí un extra. Eso sí, eso sí se puede hacer. Pero de otra manera no. Así que nada, gente. De momento no tengo nada más que añadir, así que dejo aquí el vídeo. Y mañana intentaré contaros alguna cosita más interesante. Pero es que de momento esto es lo que hay. Lo siento mucho. Como siempre, ya sabéis, gracias por estar ahí. Nos vemos en la próxima y... ¡Suscríbete al canal!